¡Feliz año nuevo en marzo! Ya estamos calentando motores con algo sencillo para iniciar esta temporada 2022 de Juan Tífico. Hay cambios en el canal. En YouTube tenemos un nuevo logo, una nueva imagen de portada y hemos empezado a publicar dos fragmentos por semana de los videos viejos en YouTube, Instagram y en TikTok. Sé que los primeros son lentos, pero ya vendrán algunos muy graciosos. Espero que podamos publicar videos nuevos semanalmente entre fragmentos o al menos uno cada dos semanas. Es muy complejo dedicar tiempo a los videos entre mis otras actividades, pero realmente creo que el proyecto cuantífico es una importante iniciativa de promoción y divulgación científica que debe continuar. También espero que este año sea el de mayor crecimiento del canal y que lleguemos a mil suscriptores. Para esto, por supuesto, necesito tu ayuda. Si te gustan los videos, apreciaría mucho que les dieras me gusta, los compartas y te suscribas al canal. Si conoces a alguien a quien le puedan interesar los temas, compárteles los videos. Todo esto me ayudaría mucho. Si deseas ayudarme aún más, tengo una página en Patreon. En otro video explicaré un poco cómo funciona. ¿Quieres que haga algún video sobre un tema en específico? ¿Quieres ver algunos videos centrados del Nacho? Cuéntame tus sugerencias en la caja de comentarios. Te invito a visitar mis redes, aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compartirlo, comentarlo y suscríbete al canal. Apóyame en Patreon si deseas ver más videos como este. Gracias por ser parte del proyecto cuantífico. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!